Hola, República Argentina. Bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes. Hoy, ¿qué pasa? Siempre un problema. Estoy mirando los títulos de la televisión. Apaguen todo, prendan las radios. Somos muy diferentes, pero te amo igual. Yo soy Black, vos sos Doc. Diferentes, mi amor. Y juntos somos la mejor de la mejor. Yo soy Doc. Yo Black. Somos lo más. Yo soy Doc. Yo Black. Somos lo más. La temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires en este momento es de gracias. Barbie, ¿cómo se agradece ese psh, psh que pones? ¿15, 6? 15, 6. Sí, 15, 6 en la República Argentina. Estamos en un día divino de sol. Yo lo primero que tengo que hacer es preguntarle a mi compañero. Él, prácticamente nuestro... No sé, la persona que guía la temperatura de este estudio. Ojalá que fuera la temperatura de este estudio, que a veces hace un calor, hace un frío. Ojalá que la guiara él. Pero no, la guía el universo... El destino. No, el destino no la guía. La guía alguien que prende y apaga como si fuera la pegue, el aire acondicionado. El aire acondicionado. Acá adentro, en un sistema que funciona como el orto porque es obsoleto. Quiero saber, Botone, qué pasó ayer... Ahí está, pero necesito... Qué pasó ayer, prendete una luz. A que te ayude alguno, ¿no? No pasa nada, acá estamos. Gracias. Gracias. ¿Cómo va, Botone? ¿Cómo están? Buen día. Estamos muy bien. El problema es que no tenemos... No estarías dándole al clavo al tema. No, estuve investigando igual, negra. Tengo datos... Precisos. Precisos. Sí. Ayer hubo un granizo muy esporádico en zona sur y oeste del conurbano. No mintás. No mintás. No mintás. Tengo información, tengo información. ¿A dónde? ¿A dónde? A ver, la gente de zona sur, ¿en qué lugar? Fue a partir de La Plata, un costadito de Berizo, y tengo también información que fue en Aedo, un poquito de granizo. Fue muy esporádico. Eso hizo que a la ciudad no entre. Por eso no estaba anunciado el granizo en la ciudad. Perdóname. Quedó ahí. Perdóname. Vos dijiste que iba a llover y que iba a llover hasta la noche. Nunca llovió. Nunca llovió. Nunca llovió. ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Vos sos uno de los periodistas ensobrados que quiere cagar este gobierno? No, digo, te pregunto porque capaz que es así, hijo de puta, porque vos estás queriendo hacer mierda a este universo que nos pintan hermoso. Sí, bueno, con un granito desde acá vamos a hacer lo posible. Una estafa, Botone. Una estafa. Soy un fake. Una estafa. Quisiera contar algo, de lo cual fui testigo. Esturso tiene más datos. Sí, yo tengo más datos tuyos. Estaba en el supermercado y entra el señor Botone, justo en un momento que una cajera dice, está granizando en flores. Y yo lo veo a Botone y le digo, Botone, Botone bajó la cabeza. Y se fue como una ratita para atrás. No quiso reconocer el error. Pero bueno, después nos entramos que fue un fake también, Carlos. Lo de flores. Lo de flores. Pudimos chequear que en Liniers fue muy esporádico, en La Plata y en Aedo. Vos, Árabe, ¿qué dato tenés del oeste? Que en Morón no llovió. No llovió. No llovió en Morón. No llovió en Morón. Acá me están diciendo, Lomas de Zamora cayeron dos piedras, chicos. Dos piedritas. Dos piedras cayeron en Lomas de Zamora. Déjenme de joder. No califican. Está siendo cuestionada tu gestión. Está muy bien que así sea. Hay elecciones el año que viene, te quiero decir. Sí, hay elecciones. Tené cuidado. Tené cuidado. Hay que cuestionarse todo. Y bueno, porque estos periodistas ensobrados, esta gente que quiere cambiar el curso de una operación que estamos haciendo transparentísima, con mentiras y verdades a troche y moche, vos no podés venir a cagarnos así. Sí, la verdad que sí. ¿Ok? Sí, está bien. Está bien que se cuestione. Está bien. Voy a prepararme para la próxima. Gracias, Botone. Queríamos saber tu situación. Con responsabilidad. Con responsabilidad. Voy a estudiar más. Si no lo sabe, no lo diga. Tienen razón. Voy a estudiar más. Perdón a todos. Para la próxima va a estudiar Botone. Voy a estudiar más. Gracias, Botone. Muy amable. Para la próxima va a estudiar Botone porque es muy difícil. Una se fue con una ilusión de acá. Voy a dormir una siesta. Voy a escuchar el granizo caer. Sí. Y nada. Ilusionados frente a una lluvia que nunca llegó. Un vientito venía, tipo cuatro, cinco y no pasaba nada. ¿Qué dicen los oyentes? Negra, ¿cómo te va? Buen día. Mirá, yo acá vivo en Virrey del Tino y cayó un granizo del tamaño de huevo de Codorní. Ocho minutos, Granizo. Es la tía de Botone. Es la tía de Botone. Acabo de llamar a la tía de Botone que dice que son ocho minutos de granizo. Tenemos algún otro audio oyente. Acá de Lanús Oeste, dando fe que Botone tiene razón, ayer cayó piedra en Diamante. ¿Diamante dónde es? Villa Diamante. Villa Diamante. ¿Dónde queda? En Lanús, al sur, sur. Ajá. La negra tiene razón, Botone. Acá en Lanús llovió, 15 minutos llovió fuerte y cayó granizo. Después salió el sol y nos cagamos de calor, pero llovió, 15 minutos llovió. Así que en Lanús, claro, pero para nosotros esa zona es conurbano. Nosotros somos capital, nosotros el conurbano no trabajamos. No trabajamos con urbano, chicos. No te trabajo con urbano. Botone tiene razón, ayer granizo, yo trabajo en el ministerio donde está el elefante blanco y cayó granizo, así que fue en el sur de Capital también. El sur. Urbano. Ah. Acá me piden, Botone, si podés venir con menos ropa, con tirantes y nada más. Con un arnés que venga. No, no sé, arnés le quedaría bien a Botone. Sí, con esa barbita. Ojo, que arnés le quedaría muy bien. La barbita arreglada. Con un, con un, con un, este... Alguna zunga. Con una zunga de cuero. Sí, con la cola al aire, la zunga, por favor. No, con una zunga de cuero con cierre. Es raro, como traje. Se me hace el guardia. A la gente le puede gustar. Hay que contentar a la gente en el público. A la gente le puede gustar. Chicos, ¿cómo están? Danos calles. Acá Valeria de Lanús. Para confirmar lo que dijo Botone, 100% lo de la lluvia, granizo, que fue esporádico, que fue por la tarde y después se desvaneció. Bueno, gracias a eso yo pude poner los baldes, que me goté el techo, así que gracias, Botone. Ah, gracias. Agradeciendo a Botone como si fuera Dios. No, amor, ¿cómo voy a ir en Arnés? Es un chiste que me están haciendo. Buen día, chicos, como negra, árabe, Carlito, Barbie, Botones. Déjenos tranquilos, Botones. Contra Rafael Castillo llovió con granizo. Ah. Ahora llovió unos cinco minutos con granizo, pero no fue certero. Bueno, que se me haya una radio de allá. Pero él dijo que iba a llover desde el después del mediodía hasta la nochecita, chicos, hasta la tarde-noche. ¡Todo Buenos Aires! Yo me recuerdo perfectamente. La tele estaba hablando también de una tormenta que nunca llegó, le quiero decir. No, es verdad, todo gris, todo feo, todos hacían un agororeando. ¡Ay, se nos cae el cielo! Y nada, no pasaba nada, puro gris. Bueno, chicos, tengo algunas noticias que vamos a ir encontrando, buscando y haciendo nuestras. A ver, para que quiero ver las revistas, porque a mí... Esta ya la vi, con la cara del pelotudo del marido de Pampita. Ayer la llenaron la casa Pampita. Pobrecita. Contanos un poco, Barbie. Llegaron a las 6, 7 de la tarde y entraron. No se sabe todavía bien que encontraron o que no. Pero buscando Grot. Buscando algún papel que le incrimine a la pobre Pampita o que lo incrimine a él hasta de hombre. Ella no se sabe si va a viajar, porque ella está en este momento afuera. ¿A dónde está ella? Está en el exterior, creo que está en Asia, me parece. En alguna playa de Asia o algo por el estilo, donde haciendo unas producciones de fotos y todo eso. Porque ella es muy requerida, viste. ¿El allanamiento es por el tema de los ñoquis, la contratación? Claro, todos esos tejidos que se tratan en contra. ¿Y pero qué tiene que ver, pobrecita? Porque vivían juntos y algún papelito tiene que haber en esa casa, algo que incrimine. Pero no, el tipo tiene que dejar... ¿Ves por qué no hay que vivir con pelotudos? Es que es un gastadero de energía y de dinero vivir con un forro. Pero la ciudad está llena también. Es imposible, la ciudad está llena de pelotudos también. Es imposible no encontrarte con uno. Bueno, no te lo lleves a tu casa, cogetelo nada más, chicos. No es necesario. Es más, si querés tener un pibe, también lo podés hacer cama afuera. No es necesario tener el pelotudo adentro. Al tener otra casa no te allanarían. No, y aparte que dos casas, listo, andaba a tu casa. Yo sé que el amor tiene esa cosa de la cotidianeidad, que es lo mismo que después te mata y te hace buscar otro que te guste más, que te despierte el deseo y las ganas y te vas de esa cotidianeidad. Pero dale, que hay necesidad de estar con un pelotudo, chicos. Estamos todos apostando si vuelve Vicuña o no vuelve Vicuña, aunque esté de novio, no importa. No, pero todos quienes son. Los putos queremos que vuelva Vicuña. Los periodistas de Chumento. Claro, queremos, queremos todos, los putos, los periodistas espectáculos. Ayer fue a buscar a los chicos. Claro, estaba en la puerta de la casa tratando de proteger a los chicos que no los enfocaran en la cámara. Y entonces, bueno, se lo veía lindísimo. ¿Qué dice alguien más sobre la lluvia en el sur? Buen día, chicos. Y se ve que en Lanús llovió y cayó muchas piedras porque ayer vino la señora que trabaja en casa con toda la ropa agujereada. Fatal, pobre. Fatal. Fatal. La ropa agujereada. Sí, pero ¿cómo se agujerea la ropa con las hojas? Un testimonio, ¿no? Estoy buscando algo, chicos, desesperadamente. Estoy rascando con la olla. Pero no hay nada, nada. La masoquiana de la mañana. Esto lo tengo para después. Los beneficios desconocidos que el chisme tiene para la salud y de qué manera se relaciona con la felicidad y el estrés. Mirá vos. Esto lo tenía de ayer, lo vuelvo a poner hoy. El acto de chismosear está relacionado con una reducción en los niveles de colesterol. La hormona que el cuerpo produce en situaciones de estrés. Esto significa que hablar sobre otros puede servir como una especie de alivio natural, ayudando a las personas a sentirse menos estresadas y más conectadas con quienes comparten la conversación. Aumenta durante el chisme generando bienestar la oxitocina. El cortisol disminuye reduciendo el estrés. La conexión social del chisme fortalece los vínculos entre las personas. Y la modulación emocional ayuda a regular emociones como la ira y el miedo. Esto lo estudiaron en la Universidad de Pavia, o de Pavia, no sé cómo se dice, una de las mejores de Italia. No estoy tan segura. Cuando las personas participan en una conversación que implica chisme, se produce un aumento en los niveles de oxitocina. Cada vez que cuento chisme me siento una sanadora. Una sanadora. ¡Sanahora! O sea que el AM es saludable, como intrusos y todos los programas. Por eso mirá que sana. Gracias, Mazoco. Gracias, Mazoco. Gracias, Florencia. Gracias, Debrito. Gracias a todos por darnos esta sanación. Qué loco cuando te casás con un boludo. Sigo insistiendo yo, porque digo, el boludo se lo coge, se lo deja un rato, se lo puede dejar amarinar para el día después, se lo puede dejar stand-by para cuando lo necesitas, pero jamás en la vida se firma un papel con el boludo y jamás se convive con el boludo. Pero a veces tenés que convivir, no solo con un boludo, sino con uno que te maneja la vida. Porque tiene mucha plata. El tipo que tiene mucha plata. Y, más que nada, aquellos que vienen de una cultura donde las mujeres no pueden prácticamente ni pensar. No te estoy hablando de Afganistán, donde realmente no pueden ir ni a la escuela, su voz no puede ser escuchada, no pueden cantar, no pueden hacer nada. Pero la vida musulmana muchas veces llega a esos límites y, por el afuera, hace que los hombres digan, no, no podés salir así, gorda. Yo te digo, me encanta cómo haces. Así que este hombre, Soudi Al-Nadak, esta es una mujer, Soudi Al-Nadak, una influencer británica que se casa con un empresario de Dubai, Jamal Al-Nadak, ya ella se puso el nombre de él. Jamal Sudaica. Ya cuando la mina se pone el nombre del tipo, ya me da una cosa. ¿Quién sos? Dale, ¿no tenés apellido propio? Compartió en sus redes sociales que su esposo le compró una isla privada de 50 millones de dólares solo para que pudiera disfrutar de la playa en bikini sin preocuparse de la privacidad? Porque no se puede andar en bikini, chicos. Ah, no se puede andar en bikini con la cara destapada, va a estar ahí, claro. No, ni la concha ni la cara me pueden mirar. Nada, 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 nada. ¿Sabés que la nueva persona que está trabajando aquí en el bar es musulmana practicante? Me encanta. Sí, sí, sí. Y vos sabés que yo cometí un error, a mí me dicen el árabe pero no ejerzo, que fue tener un mínimo contacto sin querer como tomarla del hombro. Es decir, muchas gracias. Que vos sos muy de toquetear a todas, así es como la pones. Perdóname. Editen esta parte. No, perdóname. Siempre estás como tratando de tocar. Mirá, mirá que... ¿Taca? Él sabe, pero no podés. Tuqui, piqui. Piqui, tuqui adentro. Bueno, y me dijo, no, por favor, porque nosotros no podemos permitir que nos toquen solo nuestro padre, nuestro esposo o... ¿Y ella tiene un esposo? Sí. Ah, menos mal. Ah, mirá, pobre, como... Digo, pobre no, porque es una cultura milenaria donde realmente creen absolutamente en esto. Bueno, voy a sacarme esto porque me da como que es una flauta que ya... que no va, que no está, ¿cómo se llama? Afinada. Afinada. A mí la flauta desafinada me da un poco de impresión. Gracias. Bueno, tras tres años de matrimonio, la pareja ha mostrado su estilo de vida extravagante, pero este gesto ha generado gran revuelo. Me encanta, eso me gusta mucho. A mí el tipo que te compra una isla para que vos puedas estar en concha y teta, me encanta. La isla. Soudi, que se describe como una ama de casa a tiempo completo, qué lindo estas Thread Wife, o Thread Wife se llama, están... Pero siempre tienen mucho dinero las Thread Wife, ¿no? Porque acá están llenos de Thread Wife, que trabajan 24-7, llevan a los pibes al colegio, hacen la comida, hacen las compras, lavan la ropa, atienden, planchan, tienen un trabajito extra, pero... Mamá Luchona se la llama a vender a bomba. Acá se llama Mamá Luchona. Es la diferencia. La Thread Wife a Mamá Luchona. Ah, ya se llama Thread Wife y tenés que tener mínimo un palo verde en el banco. O sea que vos sos una mamá Luchona, pero si hubieses nacido en otro lado y te hubieses casado con un hombre de plata, hoy te llamaría Thread Wife. La Thread Wife. Bueno, Soudi, que se describe como un ama de casa a tiempo completo, afirmó que la compra también fue una inversión. Las reglas que ella aceptó antes de casarse. Soudi no puede tener amigos del sexo opuesto. Debe dar a conocer sus contraseñas de redes sociales. Ah, claro, para que se la maneje el marido. Bueno, chicos, perdón. Conozco señores que han tenido que, para bancar alguna infidelidad o algunas cosas medio turbias, le tuvieron que dar después las contraseñas a la mujer. Opa. Es tan malo eso como lo otro. O sea, las dos cosas están mal. Soy tuyo amor es mi contraseña, Tomás. ¿En serio? Soy tuyo amor. Soy tuyo amor. Es mi contraseña. No, quiero que pongas mi nombre, porque cualquiera le podés poner a soy tuyo amor a cualquier putita que te coges. Ay, pero cambié la... Poné mi nombre. Poné mi nombre para la contraseña. Eli, mi amada. Eli, te amo. Eli, mi amada. Pero ¿por qué Eli, te amo o no? Porque vas a poner la contraseña que yo quiero. ¿Con quién me cago? Pero si es mi contraseña. Acordate que tocaste a una chica arriba cuando fuiste a comprar un sándwich en el bar. Eli, mi amada. Poné Eli, mi amada. Eli, mi amada. No, mi amada, mi amada. Mi amada. ¿Estás trabajando? Eli, mi amada. Perfecto. Y te voy a poner un número. Pongo dos. Por los dos. O vos solo uno. Eli, mi amada. Eli, mi amada. Poné dos. Eli, mi amada. Y un corazón. Dos. No me deja poner corazones en la contraseña. Poné un corazón. Pero no me deja poner contraseñas en la contraseña. Si tenés el teléfono. Dame el teléfono. Pues sí. ¿Sabés qué? ¿Qué? El teléfono lo voy a tener yo. No, pero si lo necesito para trabajar. No. Te voy a dar un viper. No, mejor que explotan. No, mejor que explotan, ¿eh? No, que explotan. Te voy a dar un viper y si explotan, explotan. Mara, qué tremendo. Explota, explota mi plot. ¿Ustedes hicieron eso alguna vez? Digan la verdad. No, no, no. Estoy hablando al público. Digan la verdad. Si lo hicieron, digan la verdad. Dijen que salga de adentro de ustedes ese ser nocivo, tóxico, inseguro, que pide. Eso es como un día de la toxicidad. Sí, sí, sí. Dejen que salga. Dejen que aflore. Y cuéntenme, ¿por qué hacen eso? Porque, chicos, nadie, es como, nadie lo votó, pero el tipo está gritando y vociferando. Bueno, para, es lo mismo. Y lo llaman todos oretes. Sí. Son todos los oretes. Los que lo hicieron llegar ahí. Sí. Mierda. Son todos los oretes. Mata, boludo. Te juro que no lo puedo creer. Porque, aparte, lo hicieron llegar a donde están esos oretes. Lo llevaban a los programas de televisión. Le decían, ay, qué gracioso, ja, 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 ja. Le hacían repreguntas o no le repreguntaban nada. Sí. Llegó ahí y ahora, porque no dicen lo que, como ven al príncipe desnudo. Lo que arreglamos. En vez de ver al rey, no lo ven vestido, lo ven desnudo. Esto, soretes. Son mierda. Soretes. Esto, soretes. Pará. Soretes. El sobrado. Marcado. Qué buena banda. No, boludo, le dijeron a Mario O'Donnell, digamos, si hay gorila es Mario O'Donnell. Sí, chicos, vamos a decir las cosas como son. Vamos, yo la amo a María. Sí, es gorila. Es gorila. Es gorila y acto de honra. Progresista gorila, sí. O'Donnell, ¿de dónde va a venir? Es peronista, Mario. No, no, le ha parecido bien. Escuché a un nadie que le decía, porque ustedes quieren que este gobierno fracase. Y le quería hacer decir que el 10% de la inflación era bueno para que los 10% de... ¿De qué? Soretes. Estaba bien. Soretes. No, chicos, es increíble. Mientan, mientan, mientan que algo quedará. Pero vamos al momento. Vamos a divertirnos. ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a divertirnos! No lo pongas más. No lo puedo ni ver. No lo tolero. Bueno, cuestión. Las reglas que ella aguantó. Las reglas que ella... Bueno, digamos, ahí hay un dinero también, ¿no? Sí. Porque a veces por... Ella es muy bonita. Muy bonita. Ella tiene mucho filtro. Y él es muy lindo. Y para mí... Los árabes deben coger re bien. ¿Qué sabés? ¡Ah, bueno! ¿Dónde viniste? ¡Hija de mi puta! ¡Te la voy a devolver a todas! ¡Me carga el termo! ¡Te la voy a devolver a todas! Y para mí los árabes deben coger muy bien. Vine a cargar agua nada más. Ahora, se la ve más linda arriba del avión. Sí. Las mujeres cuando hay plata somos más bonitas, como los hombres, chicos. Es así. La plata te enaltece. Bueno, ella aceptó distintas reglas para casarse. No tener amigos del sexo opuesto, dar a conocer sus contraseñas de redes sociales y tener su ubicación siempre disponible para su esposo. Vigilado. Ahora, este... ¿Y si está en una isla? Bueno, pero si se va a comprar... No, pero ahí la la compraron para ir de vacaciones. No la van a dejar salir de ahí. No viven en la isla, Carlos. Si se van a Harrods, mi amor... El tema es el siguiente. ¿Esto es para los dos? No. ¿Hay igualdad? No. Esto es para ella porque ella es una prisionera. Yo pagué por vos, hermana. Él está muy bien también, ¿eh? Él está muy lindo. Tanto posesivo, pero... Bueno, pero yo quiero ser de él. Ella está medio virola ahí, ¿no? Y bueno, ahora las virolas no merecemos amor. No, no, esa. Qué novelón. Qué novela. Las virolas... Qué novelón. Las virolas no merecemos amor. Sí, que merecen amor. ¿Cómo no van a merecer amor? Ahora lo vienes. Qué linda cocina es la Treadway, eh, Shael. Pero eso se va dentro del avión, flaco. No, pero... Chicos, vieron, vieron, yo sigo una cuenta que es Singapur Airlines. ¿No vieron? No, 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 la primera de Singapur Airlines. No, no, es un escándalo. Necesito viajar ahí. Un sueño ideal. Necesito un sueño. Yo, sí, así, sí. Junto, junto, junto me lo pago yo. No necesito que venga un señor. ¿Y después cuánto tenés que estar un año comiendo arroz? Y me chupan huevos, pero una vez voy. Pero me saco fotos. No, no. Yo nunca levantaría una foto en un avión. Sí, sí, sí. Era una sola vez cuando estábamos adentro de un avión tremendo de Qatar Airlines, creo, que estábamos en una... Que tenía un bar. Pero era algo re loco que hubiera un bar adentro de un avión. Claro. El 747 lo traía hace años. El Boeing. El Boeing. Este ya no. Y tan grasa que me saco un turista. Llegué al avión, todos apretados, todos así. Llegué al avión. No, chico, no. Miren cómo como. Y tengo la mesita arriba de la panza. Bueno, la gente, dice ella, asume que soy la buscadora de oro y que Jamal me está usando por mi cuerpo. Pero no ese es el caso. Realmente nos amamos, pero él no puede evitar ser millonario. Y a mí me encanta ir de compras. No lo puede evitar. Me encanta. Él no puede evitar ser millonario. Jamal y yo no nos ocultamos nada. Tenemos una comunicación abierta. Pero yo creo que es él, ella hacia él. No sé si es hacia, de los dos. No, no es recíproco. Tenemos las contraseñas. Ah, ella también tiene la contraseña. Ay, qué pareja tan moderna. Siempre mantienen. A él lo van a cagar a trompadas los viejos de la tribu. Le van a cagar al fútbol. Estás loco. Estás loco. Estás loco, estúpido. Estás así. ¿Cómo le vas a dar a tu mujer? Nos haces quedar mal a todos los hombres. En la reunión de los jueves de varones, sabés que lo van a matar a este. Siempre. No hay reunión de los jueves de varones. Todo es reunión de varones. Los lunes, los martes. No hay una reunión de varones. Todo el día es una reunión. Pero le hubieran dejado un puto a ella para amigos. Siempre mantenemos nuestras ubicaciones cuando estamos separados para saber dónde estamos. No tenemos amigos del sexo opuesto. Siempre. Ay, no tienen amigos del sexo opuesto. Y tampoco te dejan ser puto. O sea, que no tienen ni un puto amigo. Siempre me... No, como no pueden tener amigos putos. Ya te dejan ser putos. Ya me muero. No, no, lo matan antes al puto. No me muero si no tengo amigos putos. Me agarra un ataque de angustia. Pero allá te enteras que sos puto y te matan. ¿Te entiendes? No, claro. Sí, te lo pido. Salud. Gracias. Bueno, jamal no nos ocultamos nada. Siempre me he visto modestamente. Siempre me aseguro de que todo esté perfecto. Como mi cabello, mis uñas, mi maquillaje. Jamás permito que esté algo mal. Porque él tiene que verme perfecta. Creo que recibo mucho odio de la gente. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te odian, Reini? No, sos deloso. Porque están celosos o no entienden mi relación y el contenido que hago. La envidia. Supongo que al poner tu vida en las redes sociales... Bueno, claro. Ese es el tema. Cuando vos expones algo, vas a tener que bancarte que la gente opine. El tema es si te importa lo que la gente opine. Claro. Lo que no tienes que... Estás arriba de un avión con un señor que te debe coger hermoso. Yendo a una isla para vos sola para que te pongas una bikini. Y te va a importar lo que dice un señor haciéndose la paja en un lugar alejado de Latinoamérica. Diciendo, eh, qué mierda, las mujeres que no tienen. O una mujer. Qué poco feminista. ¿Qué te importa? Qué poco te valorás. Qué poco te valorás, hermosa. Mirá, yo como me valoro. Trabajo 24-7. No sos nada empática con todas tus amigas. Ahora, qué regalón una isla, eh. Y si la tienes... Igual todo, después queda a nombre de él. Hay que dar... Sí, sí, sí. Con los sufructos. Sí, con los sufructos, todo, todo, todo. Ahora está muy de moda ver en esta serie que está haciendo la Siciliani, que parece que las minas somos envidiosas. Y yo no sé si las minas. Yo creo que la gente es envidiosa. Y se ve mucho en las redes. Sí. En las redes se ve la gente que no para de criticar aquello que nunca va a tener. Jamás. Sí. Ahora, qué sentimiento la envidia, eh. Es tremendo, eh. Pero te debe carcomer por dentro. Te debe carcomer por dentro. Debe ser algo que te hace... Porque si vos siempre estás mirando lo que tiene otro, y siempre te estás comparando con otro, siempre va a haber alguien mejor que vos. Ahora... Toda la vida va a haber alguien mejor que vos. Vos mirás lo que tiene el otro, pero lo que te da bronca es no tener lo mismo o que ese tenga lo que tiene. Yo creo que es no tener lo mismo. Ahora que ese tenga lo que tiene, ya le tenés que tener bronca específica a esa persona. Claro, ese es el segundo paso de la envidia. No. Sí, es una gran frustración con uno mismo, digamos. Porque ves que el otro consiguió algo que vos deseás que no conseguiste. No conseguiste. O por lo menos no lo estás consiguiendo. Eso produce una frustración con uno de la concha de la lora. ¿Sabés que en la palabra envidia se encierra también lo que nosotros sabemos y conocemos como mal de ojo? ¿Cómo? El mal de ojo. La palabra envidia, en la epistemología de la palabra, viene del mal de ojo, de mirar torcido. De mirar, este... ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás envidioso? Yo vengo con que le digo que la... Yo como miro torcido, maná. No, no. Envidioso. Lo estoy yo en la tura. Envidioso. No, acá dice alguien que esto no es una relación, es una toma de rehenes. Claro, una pisionera. Hablando de la princesa. No, está mal. Pero el rehen está a gusto, digamos. El rehen está recontra a gusto. Tengo isla, con síndrome de estocolmo. Tengo isla de vicini. Igual tenés que estar muy contenta con esa persona, porque si lo único que podés ver es al otro... Lo que pasa es que es muy bueno. Llega un momento que importa, pero nada se puede sostener si solamente te podés ver con una persona. No se puede sostener el mundo. Recordemos la pandemia. ¿Cuánta gente empezó a no tolerar la vida que tenía? Porque tenía que verse nada más que con la mujer 24-7 adentro de un departamento. Y los chicos, por favor. Y enseñarles lo que no sabías. Y echarle la culpa a la maestra, que le daba mucha tarea. Dos meses antes trajimos a vivir a mamá. No, no, no. Te querés matar. O sea, no hay manera de que vos puedas convivir con alguien toda la vida sin que haya un afuera, un entorno. No existe. Según los expertos, la envidia surge cuando una persona se siente amenazada o inferior ante los logros o cualidades de otra. Aunque todos podemos experimentar esta emoción, en algún momento una persona envidiosa tiende a manifestar comportamientos recurrentes. Que revelan su incomodidad frente al éxito ajeno. Igual cuando me lo pongas, inmediatamente va a empezar a hacer un frío de cagarse. Desvalora constantemente los logros de los demás. La gente envidiosa. Suelen minimizar los éxitos ajenos, justificando los triunfos como resultado de la suerte o circunstancias externas. Este es un intento de proteger su autoestima, que se ve afectada al compararse con los demás. Ahora, ¿por qué la gente se compara con los demás? Y bueno, primero, porque tenés al que envidias, yo supongo que lo considerás que está en tu mismo lugar. Porque como dos personas que están en el mismo lugar, el que él se gol y yo no. Claro. Mismas carreras. Vos no envidias, por ejemplo, yo no envidio a Colapinto. Me alegro de que a Colapinto le haya ido bien. Ahora. ¿Para quién envidias de acá? Este, a Carlos Sturze. Ah, ¿por qué? Porque tiene una red de hoteles. Me encantaría tener la red de cabañas en el sur. Claro. Cada vez que entra Carlos, dije, ojalá no sea una mala temporada. Que va, no, pero desear que le vaya mal al otro. Desear que le vaya mal al otro. Es una cosa de ser envidia. Una cosa de ser envidioso y otra cosa es desearle el mal al otro para que la gente está ahí pegadita. Pero porque es una cadena. Es así. Está pegadita. Está todo agarrado. Es la puerta. Otra cosa que hace el envidioso es criticar todo. Tienden a enfocarse en los defectos o fallas de los demás, aunque sean mínimos. Yo también hago eso, pero no soy una persona envidiosa. No, sí. Yo me enfoco en las cosas que están mal para que las hagan bien. No, yo soy envidiosa totalmente. Vos sos envidiosa de que... Sí, pero por favor, ojalá que no le vaya a nadie al teatro. Me está jodiendo. Pero por supuesto, pero como son cosas que yo no hago y podría ser, entonces es como que me digo, ay, yo no lo tengo, no lo tiene nadie. Visto, punto. ¿Pero a quién le deseas que no le vaya a nadie? Ah, no, te lo voy a decir. Yo sé. No sabes nada. Sí, porque me lo dijiste. Vamos abajo. Ay, qué... Sí, porque me lo dijiste. No, no, pero no te dije eso. No, pero por favor. Qué fuerte. No. Qué fuerte que hagan estas cosas. A cualquiera. Bueno, a mí criticar todo es una forma que yo tengo para que las cosas tiendan a la perfección. Cosa que nunca llegan, obviamente. Sí, pero envidiar no es criticar. No. Pero yo critico, yo critico. Sí, sí. Yo soy una crítica, yo soy una crítica, pero... Pero no por la envidia. Le das en la tecla. Ojo a visor tengo. Sí, sí, pero la envidia es otra sensación, te despierta otro sentimiento, es decir, es la bronca y el resentimiento desde adentro, cómo es, está gozando de lo que consiguió y yo no. Quizás porque no lo hice. Pero es gente que no logra gozar con lo que tiene. El problema del envidioso es que no logra gozar con lo que consigue. Porque si querés siempre lo que tiene el otro y te olvidás, porque siempre hay un disfrute en cada una de las cosas que uno tiene. Capaz que no es el disfrute de estar ahora en una isla pidiendo una caipirinha y tenemos que estar trabajando. Pero yo no envidio al que está ahora en una isla y mientras yo tengo que estar hablando pelotudeces. Pero también porque lo podés hacer en algún momento. Te podés ir a la isla y hacerlo en algún momento. Me parece que la envidia va con esas cosas que no podés conseguir. Vos sabés que el Dante había puesto en la cornisa del purgatorio a los envidiosos con los ojos cerrados para que puedan sacar su culpa al no poder mirar. Es buenísimo eso porque el que ve envidia. Y en la cornisa del purgatorio, del Dante, están todos los envidiosos cumpliendo su castigo con los párpados cerrados. Ay, las ojos ciegas. Pero está bien porque a veces el envidioso no importa, es peor para mí. Es el purgatorio peor. ¿Por qué? Porque el que envidia y ve, sabe que está envidiando. El que imagina es peor todavía. Es el infierno peor. Es un infierno. Es un infierno porque vos estás con los ojos cerrados tratando de... ¿Vos te pensás que yo tengo una foto de un teatro delante de la cara? Yo lo imagino y listo. Juzga de forma despectiva. Este comportamiento está motivado por la necesidad de sentirse superiores. Compiten exageradamente. Suelen comparar sus logros de manera constante y en lugar de alegrarse por el éxito ajeno, sienten la necesidad de superarlo o de quitarle mérito. No apoyan al otro. Fingen interés o alegría por los logros de los demás, pero su comportamiento revela falta de autenticidad. Esta actitud se suele percibir en los comentarios pasivo-agresivos. Pasivo-agresivo. Ay, sos un pasivo-agresivo. Y les voy a decir ya mismo los signos más envidiosos del horóscopo. Los signos más envidiosos del horóscopo son signos de aire. Ojalá que no. Ay, qué suerte. Ya famo. Qué suerte. Ya famo. Yo no, entré. Géminis. Mi marida. Tienden a ser envidiosos en el ámbito de la amistad. Debido a su naturaleza dual, siempre busca conexiones y conversaciones interesantes. Sin embargo, cuando un amigo dedica más atención a otras personas, Géminis no puede evitar sentir una profunda envidia. ¿Envidia o celos? Digo, ¿no? Son distintas cosas. Este signo se enoja al no ser el centro de atención. Pero eso no es envidia, chicos. Eso es celo. Lo que lo lleva a compararse con otros, alimentando su inseguridad y desencadenando su envidia. Yo conozco muchos Géminis y no es verdad que sean así. No. Lo que dice ahí es que envidian al que es el centro, digamos. Claro. Es verdad que les gusta ser el centro, pero ¿es envidia o celos? Insisto en la pregunta. Celos. Me parece distinto, ¿no? ¿Otros envidiosos? Libra. Oh, no. Escuché, moi. ¿Vos? Experimente envidia en el terreno de los bienes materiales. Ay, yo siempre estoy tratando de tener aquello que tienen los demás. No puedo parar. Siempre trato de estar con gente con mucha plata. Sí. Siempre que me busco un tipo tiene que tener mucha guita, porque así yo necesito... Claro, hace roncha con el chongo. Este signo, amante del equilibrio y la estética, se siente particularmente afectado cuando otros poseen objetos que considera valiosos o hermosos. La necesidad de mantener una vida armoniosa puede llevar a Libra a desear lo que otros tienen. Valioso y hermoso. Especialmente si percibe que estos objetos pueden mejorar su estilo de vida o imagen pública. Alejadísimo. No es tu caso. Alejadísimo. No sé Acuario, porque también es un signo de aire y también entran los envidiosos. La envidia se manifiesta cuando ve que otros son reconocidos por sus ideas innovadoras o por causas sociales que él considera suyas. La necesidad de ser único y especial puede hacer que Acuario sienta celos cuando alguien más obtiene el reconocimiento o la atención que él tanto anhela. No sé, no conozco tanto. No, yo la verdad que hasta ahí no estoy muy de acuerdo con lo que... A mí si me meten en un signo que dicen que yo deseo lo que otros tienen, la verdad que no. No, está equivocado eso. Pero menos cosas materiales. No, porque no. Me encanta el lujo, obvio que me gusta el lujo. Yo sí, pero no. Pero no por eso. No por la envidia. No por envidia. En vi, me gustan las cosas glamorosas. No soy... Ay, vos sos Acuario y no sos envidiosa. No sé si no sos envidiosa. El calorón. Yo le envidio el aire acondicionado a otras radios. Les envidio el aire acondicionado. El control del... El control. El tener el control del aire para poder bajar y subir cuando yo quiero. Ay, pobre. Me voy a un envidioso histórico. Porque digo, ¿quién fue, por ejemplo, un envidioso histórico? El de Mozart. Salieri. 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 Salieri de Charly. Le hizo la vida imposible. Le hizo la vida imposible. Obvio. Y no llegó nunca, murió. Pero porque ahí es un talento contra uno que no tiene talento. Algo que uno puede envidiar es el talento de otro. Yo el talento, no sé si lo envidio, pero sí me... ¿Por qué? Me sucumbo ante el talento. Andando un poco, claro. Sucumbo ante el talento y quiero estar al lado de gente talentosa. Eso sí o sí. Eso lo quiero. Eso lo quiero para mí. Quiero gente que sea talentosa. Eso no sé si es envidia, pero sí es parte de quiero eso. Pero no hay distintos grados de envidia. Por ejemplo, hablando de acá de la mesa. Yo le envidio al árabe el haber armado una banda de música porque es algo que me hubiese gustado. Pero me encanta que tenga la banda. No me frustra a mí y no le tiro mierda a él. O sea, eso es otro tipo de envidia. Una envidia sana. No, no hay envidia sana. Si pasa, hay envidia o no hay envidia. Yo no le deseo mal por tener eso. ¿Entendés lo que digo? Sí, 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 total. Ni le pongo palos en la rueda. Mirá cómo van para arriba. Ay, qué linda. Qué linda. El flequillo me levanta. Taca, 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 taca. No puedo más de calor, chico. Ya me traigo directamente un coso. Ese pelo de abajo es para un solo Steve Bay épico arriba de una montaña. Míralo, míralo, míralo. Ay, qué linda que quedás. Y la cámara, la cámara, los pelitos. Es como un pájaro, un nido de derrito. Por Dios. Bueno, un joven, viste que está mucho el tipo que cree que va a ir al telo con dos minas y se las va a coger a las dos. Me mata cuando tienen esas alucinaciones. Me voy a sonar los mocos. Sí, sonate tranquilo. ¿Me vas a grabar también ahí, Dal? Sí, sí, sí. Te dejan entrar en los telos. Qué molesto tener una cámara constantemente en el ojete. Y mientras vos estabas haciendo esto, retrocedo unos casilleros para, viste que estábamos hablando de las separaciones en época de pandemia. Mirá lo que encontré. Las rupturas matrimoniales se duplicaron y pasaron de 12.000 a 24.000 en época de pandemia. ¿Cómo, cómo, cómo? Las rupturas matrimoniales se duplicaron. Y pero claro, boludo. De 12.000 a 24.000 en el primer año de pandemia. Increíble. Y igual si ya te quedabas en el segundo. No, te quedaste para siempre. Y se registró la tasa de divorcios más alta de los últimos 15 años. Pero escuchame una cosa. ¿Cómo alguien puede vivir 24 horas con una persona? Pero te terminaste de conocer. Ya para irse de vacaciones con alguien, uno tiene que... Viene peleado. No, lo que tenés que pensar... Yo las únicas vacaciones que he tenido con tipos es cuando no vivo con ellos. No vivís con ellos. Te vas de vacaciones, la pasás bomba. Pero cuando convivís, la vacación es un embole. Perdónenme. Perdónenme. Bueno, perdónenme. No tienes que seguir tu vida de acá ya. Bueno, este hombre fue a un albergue transitorio en Junín, junto a dos mujeres que lo acompañaban y con quienes quería cumplirse las fantasías. El eslogan de este lugar, el telo al que fue, es... Cumplí todas tus fantasías, sin ataduras. Y si bien esto ocurrió, al menos eso uno pensaría, la cuestión llegó momentos más tarde cuando el protagonista de esta historia decidió irse lentamente de la habitación. No. No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Para escaparse del telo. Dejando a sus dos acompañantes adentro y sin plata. No. No podía haber candidato. No. No puede ser. Fantasía gratis quería este. No, no puede ser. Cuando ellas intentaron irse, fueron interceptadas por el personal del lugar, quienes se vieron obligados a llamar a los efectivos policiales, que se hicieron presentes rápidamente. Ambas mujeres de 24 y 32 años fueron trasladadas por el personal de comando de patrullas de la Comisaría Primera de Junín. Recién cogida, estoy. Ay, qué meló. ¿A dónde me llevas? Por favor. Recién garchada, estoy todavía... Toda cogida. ¿Querés que vaya? Toda cogidita. Y presa, querés que vaya. Bueno, allí fueron imputadas por el Juzgado Correccional 2 por la infracción Artículo 59, inciso A, Ley 8031-73, Ley de Faltas de la Provincia de Buenos Aires. Habrían usufructuado los servicios del hotel retirándose el NN masculino, quedando las dos femeninas. Nada, nada, ¿cómo habla la policía, chicos? El NN femenino. La mierda. Teniendo un lenguaje tan hermoso que la policía tenga que hablar tan feo. Estamos tipificando. Es lo que uno piensa, qué feo trabajo. Donde no puedes utilizar el lenguaje de forma bella, qué feo trabajo. ¿No? Donde el lenguaje te impida decir cosas agradables. En la comisaría vos le vas relatando y los tipos van poniendo en su lenguaje. Sí, lo cambian a su lenguaje. Pobres, también los quiero mucho, pero también los pobres abogados, que hablan difícil. Ese dialecto. Ese dialecto de abogados, de los abogados. Qué horror. Cuando tenés que leer algo. Los contadores. Yo no les entiendo lo que me habla el contador. No entiendo de qué hablan. Por suerte no hablan todo el tiempo de números. Ahora digo, ¿cómo pudo escapar este señor? Porque estaban las... No, ahora vengo, ahora vengo. ¿A dónde vas? Voy a buscar una... ¿Qué? Se fue desnuda. Me voy a poner algo en el pito. Para que ustedes... Me voy a poner un pito doble. No se le para. Lo tengo en el auto, dije. Me voy a buscar algo en el auto. Bueno, luego de que se les tomara testimonio al dueño del hotel como víctima del hecho, ambas mujeres fueron liberadas. Qué horror, chico. Víctima del hecho. ¿Se puede ir de a tres al teló? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Pero acá en Cumplí todas tus fantasías sin parar. Está buenísimo. Sí, se puede ir con varias personas. No sé si muchas, pero tres sí. Dos parejas, sí. No, hay hoteles alojamiento. En otro programa tratamos que te dejan ir de hasta cuatro personas. ¿Cuatro personas? Ahora se abrió, sí, porque ha bajado tanto el consumo del hotel alojamiento. Hacé lo que quiere y cuida todo, te dice. Bajó un montón el consumo del teló. Entonces ahora se abrieron, chicos, que son dos equipos de fútbol. Fueven acá, cinco contra cinco. Claro, más vale, si no entra nadie al teló. ¿Cuánto debe estar? Está como 15, 20 lucas o más. Mirá, el otro día... ¿Cómo sabés? El otro día fui. No, te digo, porque viste que están los pasacalles de promoción. Ah, eso. Cinco horas. Vos vas a agarrar colectora oeste y están todos los pasacalles. Cinco horas con pernocte. Cinco horas. Turnos de cinco horas. Ta, 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 ta. Creo que estaba como 20 lucas. Me puedo equivocar. Te hacen descontos por 10 minutos nada más. Y también tenés fútbol, te ponen los pasacalles. Te podés poner fútbol. Claro. Turnos de cinco horas. Entonces, estoy hablando de los telos de colectora. Lavar la ropa. Autopista del oeste. Claro. Pero son lindos. Cumplen. Y pasa que yo, cuando agarras el matrimonio como lo agarré yo, no vas al telo tan seguido. Yo tengo recuerdos ochentosos de los telos. Claro, pero yo a los ochentas, los telos de los ochentas, todos me parecen divinos, pero ninguno tiene glamour. No. Son inexistentes de glamour. El glamour se lo pone la gana de coger que tenés. Sí, sí. Vos estás con unas ganas de cogerlo. Te olvidás de todo. Y aparte, ya, el olor a telos ya te gusta. El olor a telos. Según su presupuesto, yo recuerdo que fui a un telos donde no había un puto espejo en la habitación. No, chico, yo a mí lo que más me gustaba era el espejo. Era todo machimbre para tapar la humedad. Sí, ¿dónde el turno de tres horas sale 22 mil pesos en el Conurba? Sí, puede ser. Aparte, tres horas es mucho, chico. No, no, cinco te dan. No, no, tres horas es un montón. Pero tenés que pasar el día. Cinco horas es un montón también, porque de verdad, después de tres horas. Capaz que si vas a dormir. Ya te queda ardida. Ya no tengo necesidad de seguir estando con vos. A no ser que vayamos a dormir. Pero dormir, pernoctar en el telos es horrible porque escuchás coger a todos los que están alrededor. Es insoportable. A mí me gustaba cuando hacía el horario temprano de Rock and Pop ver cómo a la mañana, bien temprano, a las 7 de la mañana, entraba la gente. Después de dejar a los chicos en la escuela. No salía, entraba la gente. Uy, qué temprano, qué polvo mañanerísimo. Qué bueno eso, cuando sos amante es eso. Cuando sos amante haces eso. Porque decís, claro, bien, vamos temprano al telos. Igual para mí cuando sos amante no podés ir al telos. Tenés que tener una casa vos. Porque en algún momento te da la cana. El telos te da la cana. No podés. Te da la cana. Alguien te ve. Y eso te muere ahí. El temor del amante y el telos. ¿Por qué se va a morir? No, pero viste que algunos... Por tanto te lo pensabas coger. No, pero viste que hay gente que le da un bobazo ahí adentro. Bueno, pero pensemos cosas lindas. ¿Cómo lo sacás de ahí al fiambre? Pensemos cosas lindas. Chicos, hablemos de cosas lindas. Bueno, tengo... ¿Saben lo que es el protomacho? Un prototipo de macho. Bien, un prototipo de macho. La renovada imagen masculina que seduce a Hollywood y es tendencia en las redes. Protomacho. Attention, please. ¿Quién es? Los hombres... Ahora tengo un frío. Es tremendo este lugar, chicos. ¿Quién es el protomacho? Es tan difícil trabajar. Un pulo versito. Pero tenés los hombros. No, por eso vengo como una cebolla, vengo con este pulo versito finito, con una campera más potente, porque es insoportable trabajar así. Bueno, los hombres están empezando a reconocer que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino una forma de conexión auténtica con los demás. Ahora lo están empezando a reconocer, pero son pelotudos. Los hombres están empezando a reconocer que ser vulnerables está bien. ¡Forros! ¡Qué pedazo de estúpidas! ¡Las odio! ¡Tarde! ¡Tontas! ¡Son boludos! ¿Por qué te pones así? Porque se... Ay, me di cuenta que soy chancilla. Estúpida. ¡Pero no! ¡Ay! ¡Lloro a escondidas! ¡Oh! ¡No cargues, eh! No, pero de verdad, no se dieron cuenta antes. Yo lloraba, vos sos medio maricón. No se dieron cuenta antes. Los hace más hombres ser una persona... ¡Vunerable! Con todo. Con todo lo que tiene que tener una persona. No digas, maricón. Según el psicólogo Michael Kimmel, experto en estudios de género, a propósito de un artículo sobre muchas figuras populares de las redes y las alfombras que van por las vidas libres de tener que dar explicaciones. Perdón. Los que van por las alfombras y están en las redes son los que más tienen que dar explicaciones. Los anónimos no dan explicaciones. Por eso se puede ser millonaria. Los conocidos dan explicaciones. Figuras como Harry Styles y Timothy Chalamet mucho contribuyen a deconstruir la pose del protomacho e incapaz de emocionarse que moldeó a los hombres del siglo pasado. Bueno, pero estamos hablando de qué tipo, de Svarsenegger. Estamos hablando de otro tipo de hombres. De un hombre de hace 50 años estamos hablando, chicos. Estos son putitos los de ahora. Estos son putitos todos estos pendejitos por eso. Mirá lo que es la ropita, por favor. Por eso sienten dolor y se permiten llorar. Por putos. Mirá la cara de putos que tiene. Tan crocante. Tiene cara de que te cuento problemas. Ay, te voy a contar un problema. No me cuentes un problema. De verdad, nene, hacete hombre. No me siento comprendido. Te va a decir esta. Potomacho. ¿Cómo se llama este Harry Styles? Sí, sí, pero digo. Styles en particular ha declarado, Harry Styles, el más lindón de todo eso. No sé si está ahí. Me parece que no. Es el de la guitarrita. Ha declarado alguna vez que la masculinidad no tiene que ser una caja. Puede ser un espectro. En esa dirección van algunos maduros como Brad Pitt y George Clooney, que hace poco fueron tapa de una revista Abrazados en la Cama. Claro, ellos van en barco. Mirá lo que son estos dos. Mirá qué bien. Me vuelven loca. A un punto del manoteo. Brad Pitt y George Clooney. El otro día vi un posteo que levantó, ¿cómo se llama nuestro Brad Pitt? Un actor precioso que hace todas las novelas. No me sale el nombre ahora. ¿Habría Corrado? No, habría Corrado. No, más joven. ¿Fuería Corrado? No. La Mote. La Mote, no. No, La Mote no es bonito, pero es lindo. La Calienta. No me acuerdo el nombre. Es Baraglia. Es Baraglia, gracias. Es Baraglia. ¿Es Baraglia es bonito? Sí, estúpido. Es Baraglia te lo querés coger. La Bate la boca. Desde el primer pelo, desde el primer mechón, hasta las uñas de los pies te lo querés coger. ¿A vos te parece bonito, Baraglia? Sí, sí. Y no vi que estaba en una, no sé, que estaba en una presentación de una película afuera y bailando como si estuviera... Porque está con la de José de Cerro. Pero muy bien, pero muy bien. El hombre que ve platos voladores. Un bombón, un bombón. Divertido, deconstruido, cagándose de risa, que es un poco como entraron Brad Pitt y George Clooney, no sé si en Venecia o en qué lugar, entraron los dos bailando, divinos, bombones. Un estudio reciente realizado por la... Bueno, ya me aburrí con la noticia, chicos. Cuando empiezan a dar porcentajes, esto es aburrido el tema. ¿Pero qué es el problema? No tengo idea, no me interesa, no me parece interesante la nota, no sé. ¿Y al final le explica algo? TikTok se llenó de términos para describir a estos varones, que ya no sé de cuáles estoy hablando. Del Harry Styles. Los que no muestran vulnerabilidad, ¿eh? Por ejemplo, es ahora un motivo de ruptura, bueno, a ver, lo voy a tener... Ay, odio, odio las notas con porcentaje. Los hombres encuestados dicen estar dispuestos a abrirse emocionalmente en las relaciones románticas. Bueno, mentira. Cree que la intimidad emocional es ahora más importante que la apariencia física y otros valores que lo seducen las redes. No, chicos, yo prefiero un tipo que me guste y no que sea emocionalmente... Para emocional, quiero a mis amigos. Claro. No me traigas emocionalidades. El hombre es sensible. Porque no querés una relación, por eso. Yo sí, pero que los problemas se los lleve a otros. No, yo no te quiero conocer tanto. No quiero tanto de vos. No, no, un poquito. Que lo seducen las redes, las que seducen las redes es aquel hombre que no teme hablar sin pelos en la lengua de sus sentimientos o admitir complejos o inseguridades propias de cualquier ser humano. Incluso llorar. Dejá de llorar. Ay, Brad, dejá de llorar. Dejá de llorar, por Dios, se los pido. Es tremendo. Ay, está con la... Desde que querés dejar de ser un proto macho. Ay, la proto macho. Estoy tan podrida. Todos los días llego de trabajo. Y te encuentro llorando como un pelotudo. ¿Qué te indispusiste, forro? Vi una mamá tomando de la mano a Nene y me vi a mí en mi infancia. Entonces digo, qué lindo sería que todos nos podamos agarrar de la mano con los desconocidos. La traje a tu mamá. Mirala. Para que te agarres de la mano. Vení, tinga. Te vas a quedar acá con la tinga. Te vas a quedar con la tinga. Yo me voy a ir un rato. Porque no te aguanto más. Hace una semana que estás llorando por cualquier pelotudez. No te querés quedar. Nosotras somos hormonales y lloramos capaz que cuando estamos, este... Cuando venimos más menopáusicas, cuando nos indisponemos, estamos más sensibles. Déjense de joder. Chicos, vayan a pegar un clavo. Pongan una pared. Ay, bújense una actividad. Arreglen el cuerito de una canilla. No me rompan los huevos con la sensibilidad. Yo no quiero. Quiero protomachos. Basta. El hombre mujer, ¿verdad? Diría Magú. Como el hombre de antes. Bienvenido. Basta de hacerse tanto los pelotudos. Por los pelotudos. Por favor. No lo aguanto más. Bueno, resulta que este comportamiento es lo que se sospecha ahora. Que la gente que puede llorar revela que uno de cada cuatro, uno de cada cuatro, afirma haber cambiado activamente su comportamiento. Bueno. Volviéndose más abierto que nunca con las personas con las que sale. Otra cuarta parte dice que esta apertura tuvo un impacto positivo en su salud mental. Y para uno de cada tres, no mostrar vulnerabilidad es ahora un motivo de ruptura en una cita. Tomá. Claro, chicos. ¿Usted qué quiere? ¿Que seamos Clint Eastwood? No es imposible. Yo quiero a Clint Eastwood. Pero no. Sí. Yo quiero a Clint Eastwood. Clint Eastwood. Clint Eastwood en prisión. No, yo quiero a Clint Eastwood. No, yo quiero a Clint Eastwood. No. Yo no quiero a Clint Eastwood en Torino. El fuego. No, no, no. Yo quiero a Clint Eastwood. Gran Torino. Gran Torino. No, basta, chicos. No necesito. Para sensibles están mis amigos putos. Para sensibles están mis amigas y yo. Cuando quiero un macho, quiero señor que... Clint Eastwood. Clint Eastwood. Los varones ahora les dicen Fruity Boy. ¿Cómo? ¿De qué? Fruity. Fruity. De fluir. No, de como fruta. Fruity. F-R-U-I-T-Y. La Fruity. Fruity Boy. A los que no se ajustan a este canon tradicional y Golden Retriever. A los que son leales y muestran seguridad y devoción por sus parejas. La Golden Retriever. Ay, la Golden Retriever. Cómprate un perro. Cómprate un perro. Cómprate un perro. Claro. Si quieres un tipo así, cómprate un perro. La Fruity Boy. Baby Girl aplica para los que proyectan una actitud cariñosa y atractiva, manteniendo rasgos masculinos en su estética. Le dicen Baby Girl. Baby Girl. Nena, le dicen. Nenita. Nenita. Roden Men define a los no muy agraciados, pero que son atractivos por su gran corazón y personalidad. Al feo, va. Y Finance Bro vendría a ser lo que era el yuppie de los 90, aunque menos saico y más confiable. Claro. El tipo que su objetivo está en hacer plata. Plata, plata, plata. Contrariamente a la reputación que solía rodear a los hombres de la bolsa en otra época. Qué agotador que son las nuevas terminologías. Yo entiendo que uno está vieja. Fruity. Falta una I en la Fruity. Ahora no. Sigo sin entenderlo. Me imagino que el proto macho ahora vendría a ser como el hombre hipersensible. Chicos, primero tuvimos que aguantar al metro sexual. El metro sexual se hacía las uñas, se cortaba el pelito, se ponía crema, se recortaba los pelos de la nariz, se ponía una barbita así como haciendo de cuenta de que... Como botones, chicos. Prácticamente botones. Un proto macho. Un proto macho, ¿no? Porque elegía un perfume, se ponía un pantaloncito ajustado que parecía la sota de bastos. O sea, bueno, todo eso. Listo. Paren ahí. Ya está. Yo a mi viejo no lo vi nunca en su puta vida ponerse una crema en la cara. No tengo esa postal. Mi viejo lo único que usaba era mil cream. Igual está bien, chicos, que se ponga crema en la cara. Porque se puede mover... La verdad, raspa. Otras épocas. Otras épocas. ¿Vos lo viste a tu papá ponerse crema en la cara? No, pero lo vi poniéndose Spray Robbie. No. ¿Por qué se ponía Spray? Porque se ponía Spray Robbie. Se peinaba para atrás con Spray Robbie. Igual nosotros estamos tan seteados para tener el prototipo de la mujer y del hombre. Que lamentablemente estamos tan seteados los que tenemos nuestra edad. Que cosas de hombres que hagan... Cosas de mujeres que hagan los hombres ya las miramos como raras. ¿Viste? Opa. O sea, yo había cosas que hacía mi papá que yo decía... ¿Qué pasó? ¿Qué se pone la crema en la mano? ¿Qué dicen? A él le encantaba. Estamos seteados, estamos seteados. Y yo estaba seteados, imagínate, con mi papá. Claro. ¿Por qué se pone crema en la mano? Qué raro. Claro, papá. ¿Por qué andas así? Porque este cuidado excesivo que tiene. No sé si me gusta. Que verlo así. Papá. Quiero una pelotudez, pero bueno. Lo quería ver levantar una bolsa. Yo quería ver, me gusta ver al hombre levantar bolsas. El chongo chongo. Una tenaza, algo. Por algo. El chongo tenaza. El chongo tenaza. El chongo que te viene a arreglar cosas. El chongo que el carpintero. El fin de semana está. El fin de semana. Todos esos son de paso, digamos. ¿Cómo? Porque no encontraste todavía. No, ¿por qué me dicen eso? No armo porque no me interesa. Pero no quiero, no porque no encuentras. Yo creo que estás a la vuelta de la esquina. Levantate un frutivo hoy. Está buenísimo, boludo. Hay algo que no me interesa. Y me di cuenta hace un par de años. Hace un par de años largos. Y me di cuenta. Y es lo mejor que me puedo pasar en la vida, darme cuenta de eso. Porque lo intentaba. Intentaba estar en pareja. Intentaba tener novios. Intentaba hacer eso. Una estructura. Una estructura de noviazgo. Y no saben lo que me costaba. No me la pasaba bien. Vivía peleándome. Padecía. Vivía peleándome. Le peleaba todo el tiempo al otro. Porque no aguantaba la estructura. Y el día que me liberé. Y lo único que hago es conseguirme a alguien. Si quiero para agarchar. Sin circunstancia. Soy mucho más feliz. Mira, te puedo decir algo. Pero yo me di cuenta de eso porque rompo la... Porque me meto adentro de lo que me pasa. Y no me dejo pasar una. Así como no le dejo pasar una a los demás. No me dejo pasar una a mí. Y rompés la estructura del mandato, la tradición, lo que dicen los demás. Estoy divina. Estás hermosa. Qué lindo cuando se rompe un monito. Estamos cantando. La cantatita merendo. Cantando Nelio Mar. A votar Nelio Mar. Nelio Mar. Es buenísimo. Marrone. Lástima que la gente no lo puede ver. Es buenísimo. Porque se nos rompe a nosotros. La negra marrone. Ay, buenísimo. Bueno, pero cada uno sabe lo que quiere para uno. Lo mejor es dar... Vos tenés que encontrar tu media naranja. No quiero. Va a venir de mal humor. Me aburre. Me aburre. Me aburre de una manera que no te das una idea. Y lo mejor que me pasó, insisto, es darme cuenta de que no quería eso. De que no quería eso. Yo te voy a conseguir una. El último con el que tuve más o menos algo parecido a eso. Un bombón que lo amo, lo adoro y me encantó. Pero ya está. Ya está. Después no. Después no se hace más. Igual eso sucede también a las personas que están bien consigo mismas y pueden vivir solas. Porque las que no pueden hacer eso se buscan una pata y se buscan una pareja. No, hay gente que no puede vivir sola. A mí me gusta compartir. Pero te gusta estar con vos sola. Pero no padeces una dependencia afectiva, por ejemplo. Si yo sé que la gente me quiere. Si yo sé que las personas que, mis amigos, las personas que elijo para estar circunstancialmente tienen un cariño importante hacia mí. Pero el amor no es alguien que conviva con vos. El amor es alguien que te profese amor de distintas maneras y que vos lo sientas. No necesariamente tenés que levantarte juntos a la mañana para sentir amor. Y podés elegir uno para viajar, uno para tener sexo. No, tampoco hay que rebolearle la cara al otro lo que uno hace. Mejor esas cosas no las hablamos. Son las 9.59 en la República Argentina. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó rápido, pero pasan tía. Ya, que era rápido. Papo y viejas locas. Para los hombres suburbanos. ¿Cómo será? ¿Un frutti boy? ¿Un baby girl? ¿Un proto macho? Ese nombre es un urbano de paz. Vamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser.